Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo turno, al segundo bloque de este curso de programación desde cero. Aquí empieza lo bueno, aquí empieza lo chido, porque durante todo el primer bloque hemos visto conceptos generales, conceptos muy básicos, ¿cierto? Que es la programación, donde se aplica, que es un algoritmo, son conceptos básicos, importantísimos, porque son las bases, pero todavía no habíamos visto ya la parte interesante de la programación, de empezar a hacer cosas, ¿no? Era como puro concepto, ¿cierto? Puros conceptos. Hicimos algunas cositas ahí, operadores, algunas cosas básicas, pero nada que uno diga wow. A partir de ahora vamos a empezar a hacer código de verdad, vamos a empezar a programar. ¿Listo? Esta clase es la clase número 5, ¿sí? Y vamos a hablar de condicionales. Para hablar de condicionales, primero hablemos de estructuras de control. El código en programación se lee de arriba hacia abajo. Uno de ustedes hizo esa pregunta hace un momento, ¿no? ¿El código se lee de arriba hacia abajo o va a haber alguna situación en la que no se lea de arriba hacia abajo? El código se lee de arriba hacia abajo. Beto respondió que JavaScript hace otras cosas. Es verdad, pero no vamos a meternos a eso. JavaScript lo que hace es dos lecturas. Una primera lectura, donde mete todo en memoria, y una segunda lectura donde interpreta. Esa es otra historia. Pero el código se sigue leyendo de arriba hacia abajo. Aunque haga dos lecturas, se sigue leyendo de arriba hacia abajo. Ahora, el detalle es que si todo fuera de arriba hacia abajo, nuestras aplicaciones no tendrían mucho poder, mucha capacidad. Necesitamos estructuras de control. Una estructura de control significa que en vez de ir de arriba hacia abajo, decirle, oye, aquí, vete para allá. Ya no te vas para abajo. Vete para allá. O aquí empieza a repetirte. Las estructuras de control son los ciclos y las condicionales. Vamos a empezar hablando de condicionales. Las condicionales permiten que nuestro código tome decisiones. Es decir, en base a ciertas cosas que sucedan, a ciertos datos, el código puede tomar decisiones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo del mundo real para que vean cómo esto funciona. Mi hija, que está ahí al fondo, quiere un celular para su cumpleaños. Está muy bien. Pero su mamá le ha dicho, te voy a comprar el celular si sacas buenas notas en el colegio. Lo cual ya está complicado, ¿cierto? Está muy complicado. Pero ese es un ejemplo condicional. ¿Sí o no? O sea, la condición es que saques buenas notas en el colegio. Si esta condición se cumple, te compre el teléfono. Chévere. Eso mismo, tal cual, sucede en la programación. Yo pongo una condición. Si la condición se cumple, algo sucede. Y si no se cumple, obviamente debe suceder otra cosa. ¿Cierto? No va a quedar en el aire esto. O sea, tengo una condición. Si se cumple, ocurre esto. Y si no se cumple, ocurre lo otro. Obviamente, pueden haber condicionales más complejas. Por ejemplo, si te sacas buenas notas y te comes toda tu comida. Si te sacas buenas notas y te comes toda tu comida y limpias tu cuarto. Y así podemos hacer condicionales más complejas. En el mundo de la programación es similar. ¿Ok? Puede haber una condicional muy sencilla. Muy sencilla. Una sola condición. O... Perdón. Puede haber una sola condición. O pueden haber muchas condiciones que hagan muy complejo este asunto. Hablábamos más temprano del tema de inteligencia artificial. Que una aplicación... Un software puede tomar decisiones, ¿se acuerdan? Pero puede tomar decisiones que tú no le has dicho que tome. O sea, cuando tú haces una condicional, tú le dices al software, oye, evalúa esta condición y según eso es algo, haz una cosa u otra. Tú se lo dices. Lo bonito de la inteligencia artificial es que sola la computadora, sin que tú le digas qué condición debe evaluar, sola empieza a aprender a través de Machine Learning, de aprendizaje automático, empieza a aprender y aprende a tomar decisiones por sí sola. Se dan cuenta. Pero técnicamente, hasta hay memes de eso, ¿no? Que la inteligencia artificial es un montón de if, 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 if. Porque de esa manera tomas decisiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicha esa introducción, vamos a meternos ya a lo que nos toca, que es el código. Vamos a usar JavaScript. Y también, ¿me dejaste el de Python? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo en JavaScript y vamos a hacerlo en Python para que ustedes vean que realmente es muy sencillo. Porque lo que nosotros queremos en este curso es que ustedes comprendan que la programación no está atada a ningún lenguaje. El concepto es el mismo en todos los lenguajes. Solamente cambia que un lenguaje tiene llaves, otro tiene punto y coma, otro tiene dos puntos, ¿sí? Algunos tienen un tipo de dato que el otro no, ya saben que son los tipos de datos, ¿no? Pero al final, es la misma historia por debajo. Muy bien. ¿Cómo funciona una condición? Funciona de la siguiente manera. Voy a poner comentarios acá. If, condición. Si esa condición ocurre, voy a poner comentario para no ensuciar, solamente explicarles cómo hacer algo. Hacemos algo. ¿Listo? Entonces, en la línea 2, vamos a quitar este primero, esta primera línea. Sí, pero ya está ahí. En la línea 1 dice if. ¿Qué cosa es if? Sí en inglés. O sea, si esta condición se cumple, lo que está en la línea 2 se va a ejecutar. O mejor aún, para que quede mucho más claro. Si la condición, no, hacer algo, si la condición E se cumple. Pero esto podemos mejorarlo muchísimo más. Hace un momento, Beto les hablaba de los tipos de datos, ¿se acuerdan? Y les hablaba de los booleans. ¿Sí? Los booleans solo son de dos tipos. True o false. Verdadero o falso. Ok. Entonces, pongámoslo así. Si la condición es verdadera. Es verdadera. ¿Ok? Muy bien. Pero podemos mejorarlo más. O sea, abstraernos un poquito del lenguaje humano e irnos un poquito más a cómo se hace en programación. ¿No? Entonces, vamos a ponerlo acá. Si condición. Si condición es true. ¿Ok? ¿Listo? Hacer algo. O sea, todo lo que esté dentro de las llaves es lo que va a ejecutarse si la condición es true. ¿Ok? Y si la condición no es true. Vamos a poner acá un else. Else es si no en inglés. Y lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Absolutamente lo mismo. Es decir, hacer algo si condición es false. ¿Cierto? Si condición es false. Díganme si hasta ahí se entiende. ¿Es fácil de entender? ¿Sí? Si la condición devuelve true, lo que está en la línea 2 se ejecuta. Si en cambio la condición es false, lo que está en la línea 4 es la que se ejecuta. Pero ojo, o se ejecuta la 2 o la 4. No la 2. No la 2. Nunca la 2. Jamás. O la 2 o la 4. ¿Ya está? Entonces, vamos a hacer código real. Perdón. Muy bien. Vamos a hacer código real. Muy básico. Muy básico. Luego lo vamos a empezar a complicar un poquito, pero vamos a hacer muy básico. If. Esto ya es código real. Miren que estos dos slashes que ven ahí son comentarios. ¿Qué cosas son los comentarios en código? Son texto que tú escribes, pero que no se interpreta. Que no es parte del programa. Sirven para, su nombre lo dice, poner comentarios. Por ejemplo, esto sirve para tal cosa. O poner ejemplos, como hemos puesto arriba. Esas dos barritas, esos dos slashes, indican que realmente no es código. No se va a interpretar. No se va a ejecutar nunca. Es solo ejemplo. Ahora, como no estoy poniendo la barrita, ahora sí es código real. Ahora, los editores de código, los IDEs, tienen atajos de teclado para añadir automáticamente. Tú seleccionas todo un bloque de código, haces un atajo de teclado. Que normalmente es control slash. No sé si acá será control slash. Vamos a ver. Y si no, no pasa nada. Solamente vamos a probar. Control slash. Sí. ¿Ven? Este es un editor que se llama Replit, ¿sí? Que está en la nube. Esto es en la nube. Entonces, yo puedo seleccionar todo esto, mira. Control slash. Control slash. ¿Listo? Otra forma para la que, otra cosa, otro uso para los comentarios es invalidar un pedazo de código sin borrarlo. A veces queremos saber dónde está el error. Hay mejores formas de saber dónde está el error, ojo. Pero no vayan a pensar que Álvaro enseñó que así se detecte un error. No, pero a veces rápidamente queremos ver si esta línea nos da problema, la comentamos y probamos, ¿no? Pero hay mejores formas de detectar un error. Bueno, vamos al código real. If, if condición. Ya aprendieron los operadores de lógicos y de comparación con Beto. Entonces, creo que esto es muy fácil. 5, mayor que 3. Evidentemente, ¿eso nos da true o nos da false? True. Muy bien. Console.log es el equivalente a print en Python. ¿Ok? La condición. La condición es verdadera. Y ahora, else. Console.log. La condición es falsa. Muy bien. Ejecutemos. Run. La condición es verdadera. Esta es la consola de JavaScript. Python tiene su propia consola. Como vieron, ven que los lenguajes se parecen, ¿cierto? No hay que tenerle miedo a los lenguajes. Son muy parecidos. Y me dice, la condición es verdadera. ¿Por qué me dice Undefined? Se van a dar cuenta con el tiempo que JavaScript es un lenguaje muy curioso. Cada vez que escuchan, ah, ese es de JavaScript. Es que JavaScript de verdad es una especie de Frankenstein que se ha ido parchando año tras año. Le han ido metiendo cosas. Undefined es porque no se está retornando ningún valor. Cuando lleguen a la clase final con Alexis, van a entender eso mejor. Que es las funciones retornan valores. Como no retornan ningún valor, nos dan Defined. Por ahora, ignórenlo. Ignórenlo. Luego lo van a entender mejor. ¿Listo? La condición es verdadera. ¿Qué pasa si yo cambio? Si yo cambio, esto, ustedes ya saben la respuesta, pero siempre es interesante verlo aquí en tiempo real. Si yo le pongo 8 y le doy Run, me dice la condición es falsa. Muy fácil, muy, muy fácil. Pero les quiero mostrar algo. Voy a escribir en la línea 13, otro console.log. Y voy a decir, yo siempre me voy a ejecutar. Muy bien. Voy a reducir un poquito esto. Voy a llegar esto por acá. Listo. Y quiero, por favor, que levante la mano alguien que me explique por qué este siempre se va a ejecutar. Ok. ¿Levantaste la mano? Fuera la condicional. Fantástico. Quiero que ustedes se den cuenta de esto. La condición, miren las llaves. La condición comienza acá, termina acá. Pero el else es parte de la condición, porque es el sino. ¿Ok? Y el sino comienza acá y termina acá. ¿Qué es esto? Una estructura de control. Es una condicional, pero es una estructura de control. Es decir, todo lo que ocurre acá implica validaciones. Pero este está fuera del if. Él siempre se va a ejecutar. A él no le importa si esto es verdadero o si esto es falso. Ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces, vamos a ver si es verdad. ¿Verdad? Run. Ahí está. La condición es falsa. Yo siempre me voy a ejecutar. Cambiemos. 5 es mayor que 3. Run. La condición es verdadera. Yo siempre me voy a ejecutar. ¿Lo vieron? Vamos a hacer lo mismo en Python. ¿Lo dejaste en Python, Alexis? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo en Python. ¿Cómo se hace en Python? De la siguiente manera. If la condición, en este caso 5, mayor que 3. Pero la diferencia con Python es que en lugar de hacer las llavecitas como en JavaScript, ponemos dos puntos. ¿Dónde están los dos puntos? Aquí están los dos puntos. ¿Listo? ¿Listo? No, necesito paréntesis. Oh. Esto es como el punticoma de JavaScript. No lo necesitas, pero lo ponemos. Bueno, ok. Miren. 5 mayor que 3. Puedo poner paréntesis o no. Y en vez de las llaves, es los dos puntos. Pero, ¿cómo sé dónde termina? ¿No? Porque las llaves son muy claras. Abro llave, cierro llave, ahí termina. ¿Cómo sé en Python dónde termina? Por la indentación. Esto de acá. La indentación me indica, si está a la derecha la indentación, me indica que está dentro de esto. ¿Listo? Entonces, le voy a decir print, print, la condición es verdadera. Eso es todo. Run. No le di creo. Ahora sí. La condición es verdadera. ¿Vieron? La condición es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo esto aquí? Bueno, en primer lugar, ya me está indicando un error. Esa línea roja me está indicando un error, pero quiero que ustedes lo vean. Error. Y me dice dónde está el error. Miren, y dice indentation error. ¿Ven? No hay una indentación. No hay una indentación, perdón. Entonces, aquí no hay llaves. Y, por un lado, digamos que es más sencillo, porque no hay problema con las llaves, pero si la indentación está mal, te va a dar un error. Porque, de alguna manera, el intérprete necesita saber dónde termina. Necesita saber que esto pertenece al if, y la indentación se lo dice. Ojo con eso, ¿eh? Eso es sintaxis. La lógica es la misma, pero la sintaxis es la importante. Y entonces, la condición es falsa. Pero fíjense que lo único que cambia es sintaxis. No hay más. O sea, JavaScript usa llaves, Python usa dos puntos, indentaciones, ya. Con que te sepan las condicionales, ya está. Solo tienes que aprenderte la sintaxis. Volvamos acá a JavaScript, que es donde me muevo como pez en el agua, perdonen. Y la lógica es la misma. Ahora, veamos. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar una segunda condición? O sea, quiero evaluar varias condiciones. ¿Ok? Una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo de mi hijo. Ojalá no se vaya a molestar conmigo. ¿Sacaste buena nota? Sí. Ok. ¿Limpiaste tu cuarto? Sí. Ok. ¿Te comiste toda tu comida? Sí. Entonces, son condiciones que vienen una después de otra, ¿sí? Una después de otra. Hay diferentes formas de solucionar esto. Una es usar else if. Else if es una segunda condición. O sea, evalúo la primera, luego voy a la siguiente, luego voy a la siguiente. Else if acá también. y por último, else. Ahora, ¿qué está pasando acá? El intérprete va a evaluar la primera condición, en la línea 7. Luego va a pasar a la línea 9. Luego va a pasar a la línea 11 y luego a la línea 13. ¿Ok? Hay varias condiciones. Bueno, en la línea 13 no hay condición. En la línea 13, sin ninguna, es verdadera, ¿cierto? Pero primero voy a evaluar la condición de la 7, la condición de la 9 y la condición de la 11. Entonces, vamos a ver. ¿5 es mayor que 3? Sí, verdadero. Voy a forzar que sea falsa para que se la salte. ¿Listo? 6. ¿Ok? 8 es mayor que 10. Es falso. Es al propósito, para que ustedes vean. Y, por ejemplo, 5 es mayor que 3. Vamos a poner acá simplemente... Perdón que estoy con la computadora del tío Alexis y me complico. Listo. ¿Ve? Y acá console.log C. Console.log C. Uy. C. Y acá... Uy. Console. No tiene... autocompletado. No tiene autocompletado. Qué estrés. Listo. D, C. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos imprime esto. ¿Qué nos va a imprimir? ¿Ah? Bueno, veamos. C. Y miren el de abajo. Yo siempre me voy a ejecutar. A mí no me importa tu condicional. Pero imprimió C. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 6. Falso. Me voy a la siguiente condición. 8 es mayor que 10. Falso. Me voy a la siguiente condición. 5 es mayor que 3. Verdadero. Me quedo ahí. ¿Qué pasa si la condición de la línea 11 fuera falsa? Se va a ir al else. ¿Cierto? Muy bien. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se fue al else. D. Ahora les voy a poner una pregunta interesante. Miren. 5 es mayor que 3. ¿Sí? 8 es mayor que 6. ¿Sí? Muy bien. Tengo dos verdaderas. ¿Qué pasará? ¿Qué me devolverá la consola? ¿Ve? ¿Por qué ve? ¿Qué? Ok. Ya. Ok. ¿Y lo demás ya no lo lee? Ok. ¿Están de acuerdo los demás? Algunos piensan que lee los dos. Tranquilos. Esto no es de decir la respuesta correcta o la incorrecta. Yo quiero que ustedes usen su lógica y deduzcan. ¿Qué creen que pasará? ¿Solo imprime B? ¿Otros dicen que imprime B y C? ¿Imprime C? ¿B y D? Ok. Bueno. El libre de opinar. El libre de opinar. Muy bien. Ahora. Lo que dijo el amigo tiene toda la razón. O sea, lee de arriba hacia abajo. Pero la pregunta es si lee de arriba hacia abajo pero significa que ignora los demás valores. A ver. Hagamos memoria. Quitemos los dos else if en nuestra mente nada más. Quédense con un if else en tu mente. Si el if del inicio fuera verdadero ¿llegaría el else? Nunca llega. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Me entienden? Es lo mismo. Para los que esto se les esté complicando porque yo entiendo para quienes es su primera vez programando esto se les puede complicar. A mí se me complicó al inicio. Lo voy a borrar para que quede mucho más claro. ¿Listo? Vamos a borrar de acá hasta acá. De acá hasta acá. Y vamos a decir 5 es mayor que 4. ¿Devolverá A, D o ambas? Veamos. Fantástico. Nunca llega al D. Nunca. Cuando encuentre una condición verdadera ahí se queda. ¿Cierto? Ahí se queda. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Entonces, volvamos al caso anterior. Volvamos al caso anterior. Es lo mismo. ¿Cierto? Una vez que encuentre una condición verdadera ahí se queda y sale de la estructura de control. Muy bien. Entonces, sería la primera. Por supuesto. Sería ¿qué va a imprimir entonces? B. Muy bien. Veamos. B. Y a mí me da mucha risa el último. Yo siempre me voy a ejecutar. O sea, no me importa qué estés haciendo ahí. No me importa qué esté pasando ahí. Yo siempre me voy a ejecutar. Lo estoy poniendo al final para que ustedes vean cómo funcionan las estructuras de control. ¿Listo? Esta es una condicional múltiple. ¿Sí? Ahora, recordando lo que hizo Beto hace un rato. ¿Se acuerdan? Esto de acá. Bueno, para no tapar la pantalla. Esto de acá. Al final, esto devuelve un boolean. ¿Verdadero o falso? No devuelve otra cosa. No devuelve 18, no devuelve edad, no devuelve un número. Devuelve un boolean siempre. Entonces, podemos hacer esto dentro de una condición. Sigue siendo una condición, pero obviamente adentro es más compleja. Estamos haciendo operaciones. Técnicamente, esto no es parte de una condicional. Esto no convierte la condicional en múltiple ni nada, porque es una operación. Esto yo lo podría poner en una variable. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar todo esto. Muy bien. Bueno, me falta una llave. Llave. Ahí está. Voy a copiar tal cual. Edad. En Python, las variables, como ya vieron, se declaran con el nombre de la variable igual el valor. ¿Cierto? En JavaScript, no. En JavaScript se necesita una palabra para indicar que estás declarando una variable. En este caso, sería let. Muy bien. Let edad igual 29. Muy bien. Y ahora, vamos a robarnos el ejercicio de Beto. Edad mayor o igual a 18. ¿Qué más decía? I, I, que significa I. Uy. Ahí está. I, I, edad es menor que 65. Muy bien. Ahora, ¿por qué me sale esto? Ah, no. Era un problema del editor. Listo. ¿Qué va a salir? Nada, porque no tengo nada dentro. Buen, buen ojo. Buen ojo. Yo lo borré sin darme cuenta. Con solo, ah, o la clásica de profesor, Ah, era para que esté, era para ver si están atentos. La vieja confiable de los profesores. O saquen una hoja. No, no, no se la sabe todas. Bueno, ¿qué va a devolver? A o B. A ver, pensemos antes de ejecutar. ¿Edad es mayor o igual que 18? Sí. ¿Edad es mayor o menor que 65? Sí. El I, ¿saben qué significa el I? Que las dos deben cumplirse. Es fácil. Ahí, ahí este, sí, pero el I indica que las dos deben cumplirse para que toda la expresión devuelva true. Las dos. Es sencillo, en serio, hay tablas de verdad y toda esa cosa, pero lógicamente es sencillo. El I, las dos deben cumplirse. Si una no se cumple, da false. Veamos, ejecuto. A, y yo siempre me voy a ejecutar. ¿Qué pasa si digo edad es menor que 20? ¿Qué me dará esto? B. Muy bien. Ok, B. ¿Por qué? Porque la primera condición se cumple, edad es mayor o igual que 18, pero la segunda no. Pero en medio hay un I. Piénsenlo así. Tu mamá te dice, oye Carlitos, anda a la tienda y me compras un kilo de huevos y un kilo de papas. Es fácil, ¿cierto? Si tú regresas con el kilo de huevos pero sin las papas ¿cumpliste con la orden? No, es muy fácil, ¿cierto? Ahora tú piensa que tu mamá te dice, Carlitos, anda a la tienda y me traes un kilo de huevos o un kilo de papas. Pregunto, si traes solamente las papas ¿cumpliste con la orden? Perfecto, es facilísimo. Eso es el I y el O. Ya está. Claro, pueden complicarlo con su tabla de verdad pero con eso basta. Entonces, vamos a cambiar esto a O. ¿Cómo se indica el O en JavaScript? Con doble pipe o doble palito. Como decía Beto, ¿dónde está el pipe? Acá. Eso. Eso es O. Ahora pregunto. ¿Qué saldrá? ¿A? Pensemos. La primera condición, edad es mayor o igual a 18, ¿es verdadera? La segunda, no. Pero como tiene el O, me basta que una sea verdadera, ¿cierto? Muy bien. Run A. Este es hermoso. Pero vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a poner acá LED mayor de edad. Así se hacen las variables en JavaScript con CamelCase y voy a todo esto lo pego acá. Y acá voy a poner mayor de edad. Allí empieza a ponerse bonita la programación, ¿no? Yo puedo todo esa cosa meterlo en una variable y simplemente llamar esa variable cuando yo no lo necesite. Eso se llama expresión. Todo conjunto de código que te devuelva un valor es una expresión. ¿Eso devuelve un valor? Sí. ¿Qué valor devuelve? No. ¿Qué valor? No. ¿Qué tipo de dato? ¿True? ¿Sí? Muy bien. Devuelve true. Fantástico. Veamos si es así. Run. Muy bien. Perfecto. Ahora bien. Nosotros podríamos anidar condiciones. Es decir, dentro de esta condición poner otra condición. Ya no estoy hablando de un else if, sino dentro de esa condición poner otra. Es decir, if, miren, es dentro, ¿lo ven? ¿Alcanzan a notarlo? Digan con confianza si se confunden. ¿Lo alcanzan a notar? Sí. Muy bien. Está dentro. No es parte del else. No es parte de la primera condición. Muy bien. Entonces, voy a decir acá, ok. Voy a decir acá, por ejemplo, 5 es mayor que 3 de nuevo. ¿Listo? Y entonces, voy a poner acá console.log b. Listo. ¿Dónde estás? Y acá le voy a poner c. ¿Listo? Muy bien. Esta es una condicional anidada. ¿Qué me va a imprimir? ¿A b? ¿Seguros? Pero si encuentra una condición, ya sale. Pero acabamos de decir que si yo encuentro una condición verdadera, sale de la estructura. ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Está dentro de qué? Yo lo ponía con una casa. ¿Está dentro de un bucle? ¿Está dentro de un bucle? No, no es un bucle. Sería como que yo soy una condición que no es un bucle. ¿Ya? Todo como parte de alguna zona. O sea, lo tienen claro pero no saben explicarlo, ¿cierto? ¿Sí? Lo tienen claro pero no saben explicarlo. Se los voy a explicar. Para que ustedes, yo sé que ustedes ya lo entendieron, pero se les hace un poquito complicado explicarlo. Si la condición se cumple, todo lo que está dentro de las llaves se ejecuta. ¿Sí o no? Ya está. Entonces, si la condición se cumple, todo lo que está dentro de las llaves, es decir, la línea 10, 11, 12 y 13. ¿Es correcto? Todo eso se debe ejecutar. Todo lo que está adentro. Muy bien. Entonces, se debe ejecutar la línea 10, me imprime A. Luego, aquí hay otro IF. Es verdad, pero ese es otro IF porque desde el primer IF, todo lo que está dentro se tiene que ejecutar. Ya está. Y por eso imprimé A y B. ¿Cierto? Si yo pusiera acá un else, console.log, B2, que se imprime ahora. ¿No se imprime B2? ¿No está dentro del IF? Sí está dentro del IF. No, pero ahí ves un verdadero. O sea, no se cumple. Es solamente que sale si no se cumple la condición y siempre va a hacer. Correcto. Correcto. O sea, recuerden, si una condición se cumple, lo que está dentro de las llaves se ejecuta y lo que esté fuera ya no. O sea, en la primera condición se cumple IF mayor de edad se cumple. Entonces, todo lo que esté desde la línea 10 a la 15 se ejecuta. Ahora, entramos a la condición anidada, la interna. En la línea 11 está la condición. ¿Esa condición es true? Sí. Por lo tanto, la línea 12 se ejecuta. Ya no llega a la 13. Ya no llega a la 13. Yo sé que al comienzo es como... Pero aquí es donde se empieza a poner bonita la programación. Run. A, B, y el de abajo al que le importa un cacahuate la condicional porque siempre se va a ejecutar. ¿Cierto? Por último, para terminar ya con este tema de las condicionales, hay una estructura de control que se llama switch. Un tipo de condicional que nos permite validar un dato frente a una serie de datos. Compararlo. Switch. 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 Ok. Vamos a poner acá let día igual a... ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a evaluar día. ¿Qué pasa si yo quiero mandar un mensaje según el día de la semana? Por ejemplo, si es lunes, despiértate aunque odies al mundo. ¿Qué horrible día es hoy? El viernes hoy hay juerga. O sea, un día, un mensaje diferente por cada día de la semana. Vamos a poner solo dos. Porque con dos se entiende la idea, ¿no? ¿Para qué poner los siete días de la semana? Gastamos más tiempo, ¿no? ¿Cómo lo haría con condicionales? Con if que ya hemos visto hasta ahora. If, día, igual, 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 ¿por qué triple igual? Locuras de JavaScript. En otros lenguajes son dos iguales, ¿ya? O sea, el doble igual valida el valor. El triple igual en JavaScript valida el valor más el tipo de dato. En otro... Sí. Ok, se me chispoteó. Muchas gracias. ¿Dónde está la... Aquí está. Se me chispoteó, disculpa. Ok, por ejemplo, miren, estos son locuras de JavaScript. No existen otros lenguajes. Eso en JavaScript es true. O sea, sí, estoy comparando un número contra un string. Pero como hay dos iguales, solo compara el valor, no el tipo de dato. ¿Se dan cuenta? Pero si yo quiero comparar sobre el tipo de dato también, debo añadirle un tercer igual. Entonces, compara valor más tipo de dato. En este caso, eso es false. Muy bien. Entonces, voy a preguntar, si día es igual, igual, igual a lunes, console.log, odio mi vida. ¿No? Else if día es igual, igual, igual a viernes. ¿De dónde sale ese paréntesis? Ah, me lo comí de acá. Como ustedes ven, la sintaxis es lo que deben aprender luego de la lógica. Muy bien, console.log, nos vamos de rumba. Eso. Muy bien. Vamos a ver qué imprime. ¿Rank? No, está sin internet. Perdió la conexión. No, miren, para no perder tiempo, vamos a usar el browser. Lo bonito de JavaScript es que JavaScript vive en los navegadores. El navegador es su intérprete. Entonces, presiona F12. Presiona F12. y acá mismo puedo escribir código. Es más, puedo sacar esto y tenerlo como ventana independiente y ahí está. Bien, volvamos a lo mismo. Let día es igual a viernes. Enter. Perfecto. Undefined lo van a entender en la última clase. Listo. If día es igual, igual, igual a lunes. Debe copiar. Console.log odio mi vida. Y else if día es igual, igual, igual a viernes. Me olvidé la llave. Console.log Hoy, voy a cambiar el mensaje para uno más bonito. Hoy es día de rumba con Editing. ¿Sí o no, Alexis? Así es. Muy bien, vamos a ejecutar. Ok, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Ok, hoy es día de rumba con Editing. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal que tuviera que comparar los siete días de la semana? Lo hago igual, ¿cierto? El cif, el cif, el cif, el cif, el cif, el cif. Pero realmente no es tan bonito, es poco legible, es mucha vuelta. Para eso está la estructura de control Switch, que te permite comparar un valor frente a varios. ¿Listo? Vamos a hacerlo con Switch, lo mismo. Ya tenemos el valor de día, vamos a limpiar la consola y, ah, era con esto también. Y vamos a decirle, por ejemplo, Switch, Switch, le pasamos el valor que queremos comparar, que es la variable día, ¿listo? las llavecitas como siempre para indicar dónde termina esta estructura y le decimos Case. Los Case son las comparaciones. Lo vamos a comparar frente al lunes. Lunes, ¿listo? Los puntos y acá le voy a decir Console.log Odio mi vida. ¿Listo? Muy bien. Y luego tengo que ponerle un break. ¿Por qué el break? Bueno, tiene que, no sé si es locura y llavecrito. ¿El break? Ok, no es locura y llavecrito. Tengo que ponerle un break para que se termine ahí. En el if, cuando encuentro un verdadero, se sale, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En Switch no. En Switch si encuentro un verdadero y no hay breaks, sigue avanzando. Es medio loco, pero es la verdad. Sigue avanzando. Entonces, Case, viernes, dos puntos, Console.log, nos vamos de rumba con Editing. Muy bien. Y en el caso de Switch, necesitamos un default. Default. ¿Qué cosa es un default? El else. El else. Es decir, si ninguna condición se cumple, el else. ¿Se acuerdan? El else. Es lo mismo. Console.log, no sé qué día es hoy. Hoy no. Por suerte, en la consola se queda guardado en memoria lo último que escribiste. No sé qué día es hoy. Muy bien. Veamos. Nos vamos de rumba con Editing. No sé qué día es hoy. ¿En qué fallé? ¿Por qué salen dos instrucciones? Dos mensajes. Break. No puse el break. ¿Vieron? O sea, por más que encontré un verdadero, se va al siguiente porque el switch necesita obligatoriamente un break. Entonces, tengo que ponerle acá break, punto y coma. Ahora sí, enter. Nos vamos de rumba con Editing. Beto les explicó la reasignación, ¿no? ¿Explicaste, Beto, la reasignación? Muy bien. La reasignación es cuando a una variable le das otro valor luego. Entonces, yo voy a decir día ahora es igual a lunes. Fíjense que ya no pongo let. Si yo pongo let, ¿saben qué va a pasar? No puedo porque ya está declarada. Una cosa es declarar, otra cosa es asignar. No puedo redeclarar, pero sí puedo reasignar. Día es igual a lunes. ¿Listo? Ahora, ya reasigné, ahora la variable día, miren, escribo día y me devuelve el lunes. Ahora, regreso a mi estructura de control, a mi switch de hace un rato. Lo bonito de la consola es que guarda todo en memoria, así que con flecha arriba te regreso a lo que escribí hace un rato. ¿Y ahora qué me dará esto? ¿Odio mi vida? A ver, odio mi vida. Muy bien, amigos, eso son las condicionales. Ahorita van a pasar a ver otro tipo de estructura de control que son los ciclos y ya la cosa se va poniendo bonita. Si tienen preguntas es el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!